Yo sé que suena esta música los viernes y vos ya te preguntás qué nos va a traer Vero hoy. Hoy nosotros tenemos un nuevo capítulo así de paquete. Un nuevo capítulo de Nuevo Look donde tenemos nueva invitada. Ya la recibimos a Vero Vega porque es momento de hablar de moda, de cambios y de eso que nos hace sentir bellas y bien. ¿Cómo estás Vero? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Violeta? Es así, hoy estamos estrenando capítulo de septiembre y puedes creer que ella es nuestra sexta invitada del año. Me muero. Yo me anoto para la siguiente. Ay por favor, cada vez más linda Violeta. Y si es así, estamos estrenando capítulo. Ella es Araceli. Quiero que la conozcan y sobre todo porque tiene una profesión muy particular. Y por supuesto con la llegada de septiembre estrenamos nueva invitada en Nuevo Look. Una sexta invitada que se llama Araceli y que tiene una profesión muy inusual. Ya quiero que la conozcas así que quédate ahí. Y acá está, les presento Araceli. ¿Cómo estás Araceli? Hola Vero, ¿cómo estás? Súper bien. Yo estoy feliz de que te hayas enganchado a Nuevo Look. Les cuento, ella es Araceli, tiene 22 años, pero ahora quiero que vos nos hables de tu vida y nos digas a qué te dedicas, pues que es algo que yo obviamente le conté al público, pero quiero que lo sepa de vos. Contame. Yo soy bombero, bombero voluntario. Yo empecé cuando tenía 15 años. Empecé en Luque, en los bomberos amarillos. Me animé un día. Llegó la invitación cuando yo estaba en el colegio. Ok. Y me fui, me animé, me fui. Yo pensando que iba a ser solamente primeros auxilios nada más. Sí. Y cuando vi lo que era, me enganché completamente. ¿Era un curso, un fin de semana que se compartía? Un curso, un curso. ¿Que invitaban al colegio y los que querían asistían? Claro, era fin de semana, solamente los sábados. Sí. Sábado de tarde. Entonces yo me animé y dije, si no tengo nada que hacer los sábados, me voy. Pensando que era solamente aprender primeros auxilios, es algo que siempre voy a aprender. Claro, y que es necesario. Claro. Y dije, me voy, voy, me animo, me voy. Cuando iban pasando, iban pasando los tiempos, se alargó. Sí. Vamos a hacer más tiempo, primero era como unos cuatro meses. Ok. Después alargaron, pero ahí dijeron, esto a partir de ahora se llama Brigada Juvenil. No te puedo creer de película. De película, yo no creía. Y empezaron a mostrarnos todo lo que hace un bombero normal. Ok. Pero nosotros hacíamos solamente en el cuartel, ¿verdad? Ok. Éramos menores de edad. Y cómo te decidiste, cómo te llevas con la moda de decir, bueno, yo quiero animarme al nuevo look. Cómo te ves y cómo reflejas tiene que ver con una profesión que por ahí está muy relacionada a lo masculino. Desde ese lado querés cambiar un poco o después de la maternidad también hay como una crisis así de, bueno, de imagen. Ahora, ¿cómo me veo? ¿Cómo me ven? ¿Qué influyó en vos para...? Y fueron ambas, ambos casos, ¿verdad? Sí. Principalmente es porque mi trabajo conlleva algo muy masculino. Claro. Casi cero peinados, nada, ¿verdad? Zapatos. Poco arreglo, digamos. Un uniforme, entonces muy poco. Ya me queda tiempo para dedicarme un poco más a mí, ¿verdad? Y para reencontrarte con una Araceli madre, o sea. Claro, estoy también. Estos muy joven por un lado, un oficio, una profesión muy dura y, bueno, y la maternidad que realmente es muy necesario y muy justo que te hayas enganchado a nuevo look. Claro, eso fue lo primero que me hace falta. Me hace falta porque me volví mamá y cambié, cambié completamente. Exactamente. Ya tuve que dejar de lado, ya lo quiero retomar, quiero retomar otra vez el estilo. Claro. Y cuando, a partir de ahí no me parece, ¿verdad? Claro. Entonces, me reenganché. Me dijeron, ¿querías formar parte? Y dije, sí, claro que sí, como no, ¿verdad? Bueno, y acá está Araceli, la tienen con ustedes, ya la conocieron. Ella se va a someter a este proceso muy lindo, muy mágico, que es volver a reencontrarse con ella misma, por supuesto, con look distinto. Los espero a ustedes el próximo viernes con el primer paso en este cambio. Quédense ahí, muchas gracias. ¡Vamos! Bueno, ahí le teníamos a Ara, que realmente me pone un poco ansiosa este cambio de look vero, porque la veo tan dulce, tan tierna, pero a la vez con un trabajo bastante imponente. Pues, ¿sabes qué? A mí me sorprendió muchísimo. Justamente, como decís, ella es muy joven, tiene un bebé que todavía no tiene un año. Sí. Que se haya enganchado, fíjate lo que ha de ser ese espíritu como tan altruista, de estando en la secundaria, ya hacer un curso de bombero y quedarte como con una profesión, con una naturaleza muy masculina. Sí. Así que yo estoy fascinada, lo que se viene es muy lindo, Violeta. Yo estoy ansiosa. Así que realmente va a ser un proceso muy, muy lindo, porque aparte ella es como muy angelada. Sí. Me encantó. Y bueno, nada, los invito al próximo viernes, pero antes te pido, por favor, un minutito, porque quiero agradecer mi nuquete. Por supuesto, la ropa de Nice, gente divina, con la que trabajo, y las sandalias divinas de Bazar, mega plataformas, mucho brillo, se viene con todo para el verano. Muchas gracias, Violeta. Y por supuesto, les espero el próximo viernes, así vemos el primer paso del cambio. Sí, estamos muy, muy, muy atentos. Entonces, el próximo viernes, nuevo episodio de Nuevo Look. Nos vemos el viernes.